Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con información muy importante. CIDH niega medidas cautelares a Gianini Añez. Rogelio Maita celebró la respuesta de la CIDH y dijo que no ha estado en riesgo en ningún momento de la vida de Añez por alguna conducta de la institucionalidad boliviana. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemora, muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios. Vamos en viaje con la noticia, con la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, rechazó una solicitud de medidas cautelares a favor de la detenida Gianini Añez, según una carta difundida este viernes por el gobierno boliviano. El expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado. Indica la carta firmada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaun. La misiva enviada al gobierno del presidente Luis Arce y fechada el 7 de octubre, insta al Estado boliviano a que continúe garantizando las condiciones dignas de detención de la exmandataria de 54 años y pide que se mantengan las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares. La defensa de Añez había solicitado las medidas cautelares a fines de agosto señalando agresiones. Los abogados también denunciaron la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado para restablecer su estado de salud. Ante esto, el canciller boliviano Rogelio Maita celebró la respuesta de la CIDH y afirmó que no ha estado en riesgo en ningún momento la vida de Añez por alguna conducta de la institucionalidad boliviana. De esta nota se tiene algo claro. Nunca ha estado en riesgo la vida de Añez, al menos no por alguna conducta relacionada a su detención preventiva ejecutada por las instancias estatales. Dijo Maita y agregó que siempre ha garantizado la salud y la vida de Añez al extremo que podemos afirmar que toda la situación que ha sido conocida por los medios ha sido prácticamente una escenificación, una puesta en escena para cuestionar el estado boliviano. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Es un duro revés para la defensa de Yanine Añez? En realidad, si interpretamos no solamente la realidad que vive nuestro país, sino la realidad que se vive en Latinoamérica ante un momento de lo más oscuro que vive y atraviesa los derechos humanos como mecanismo de protección, como sistema integrador diseñado precisamente para tutelar al ciudadano frente al abuso de la autoridad, frente al poder autoritario. Es por ello que existen tres dictaduras, Venezuela, Cuba y Nicaragua y Bolivia está a punto de sumirse en el mismo escenario por la ausencia, por la falencia de objetividad, a momento de considerar una situación que no se requería ser un erudito ni de la medicina, ni del derecho, ni siquiera de la diplomacia, para entender y comprender que la humanidad, que el sentido de proteger la vida, está muy por encima de cualquier tipo de proceso. Lo que ha hecho la CIDH no solamente es una muestra más de la politización que existe y que se ha denunciado en múltiples oportunidades y por varios actores del escenario político a nivel latinoamericano, de que la CIDH se maneja en función a alineamientos ideológicos y no a componentes probatorios. Este riesgo, este escenario en el cual genera la falta de tutela, la falta de compromiso con la protección, lógicamente puede ser reemplazada por los organismos que también tienen el mismo carácter tutelar, objetivo y exhortativo para el Estado. Permítame, permítame doctor Valda, esto de aquí, este informe de la CIDH que ha brindado negándole las medidas cautelares, ¿cómo se puede revertir? O sea, ¿se puede pedir otro, pueden pedir a otro organismo? Tomemos en cuenta que es parte de la OEA, la CIDH. En realidad es un organismo independiente, estimada Jimena. Este organismo... Pero es miembro, pero es parte de la OEA, ¿no es cierto? En realidad es un organismo independiente que está dentro del Pacto de San José de Costa Rica, donde se crea precisamente esta institución, donde se crea un organismo destinado a proteger, a tutelar y a resguardar cuando se hubieran agotado los recursos. El hecho de que se niegue, el hecho de que en el proceso de la solicitud internacional, cuando el abogado Gutiérrez presenta la solicitud, acompaña la prueba, el Estado boliviano tiene una ventaja, una ventaja absolutamente inigualable, que es tener la réplica, pero nosotros no tuvimos la dúplica, porque jamás conocimos la prueba que presentó el Estado. Pero ¿qué es lo que hizo? Que los mismos diagnósticos, los informes que presentaron los médicos, el psiquiatra, el neurólogo, el cardiólogo, el neumólogo, todos estos informes, fueron rebatidos por médicos del Estado, contratados por el Ministerio de Gobierno, reemplazando inclusive hasta el personal de enfermería, ¿para qué? Para que tengan una opinión colectiva, distinta a la realidad. Es decir, estoy hablando de prueba montada, de prueba que no puede jugarse con la vida, no puede jugarse con la salud de una persona. Por favor, ¿por qué, no sé si, según lo que dijo el viceministro de Justicia, y usted me dirá si es verdad o no es verdad, ¿por qué no la visitó la CIDH? Según el viceministro de Justicia, fue porque la defensa de Yanine Áñez no lo solicitó. ¿Es así? Falso. Estuvo la doctora Norgia Cuellar, una de las patrocinantes, parada básicamente cuatro horas en la puerta del hotel, para rogarle junto con Carolina, para que se traslade hasta el penal de Miraflores, espera en el hotel, si no me equivoco, Camino Real, en la zona sur de la ciudad de La Paz, para que visiten a su madre y vean las condiciones en las que estaba. El hecho de que este informe tenga una dualidad señale que efectivamente es una condición médica de alto riesgo, pero a su vez señala que el Estado puede y tiene la oportunidad de generar las condiciones para que no corra riesgo su vida. Su vida corre riesgo desde el primer momento en que fue allanado su domicilio por autoridades que no estaban facultades, desde que no se le permitió acudir a un médico, desde que no se dio cumplimiento a las órdenes de internación. La decisión que adopte en este momento la CIDH, lógicamente no es definitiva. Se puede acudir nuevamente a la misma instancia, se puede acudir ante otras instancias, pero la estrategia que vamos a asumir como defensa de Yanine Áñez, lógicamente ya tiene un reloj con cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque cuando se ha manifestado y de forma muy errada manifiesta el canciller que habría sido una puesta en escena, no ha sido una puesta en escena puesto que cuando una persona atraviesa un periodo de depresión, de absoluto desapego. Desapego.